Su majestad el rey Mohamed VI dio instrucciones para atender de forma inmediata a las poblaciones rurales afectadas por la actual ola de frío que afronta el país con mínimas de hasta menos 6 grados y así fue. Un importante dispositivo humanitario y logístico se desplegó para que la ayuda humanitaria sea encaminada a numerosas familias procedentes de pueblos y zonas lejanas. Todos manos a la obra en solidaridad con los habitantes de estas zonas lejanas y vulnerables que sufren a causa de esta ola de frío y de las grandes rachas de viento que elevan cada día la sensación térmica. El lanzamiento de la acción solidaria Gran Frío bajo instrucciones reales ya está en marcha. En coordinación con el Ministerio del Interior y las localidades locales arranca la primera fase de intervención humanitaria. Abarcará las provincias de Genifrasilal el House y Middles con un importante dispositivo humanitario y logístico. Se trata de harina, azúcar, leche en polvo, aceite, arroz y mantas. Los esfuerzos cada vez son mayores para que estas personas superen este periodo tan frío sin tener complicaciones a nivel de diferentes regiones del reino. Esta operación humanitaria está en beneficio de la población de las zonas montañosas del Medio y Gran Atlas. Se dirige en su primera fase a más de 200.000 familias repartidas a nivel de cuatro provincias. Esta nueva ola de solidaridad hará que muchos puedan combatir los menos cuatro grados de estas zonas montañosas. Cada año sufrimos a causa de la ola de frío. Vivimos a una altitud de casi 2.000 metros. Agradecemos a su majestad de rey por estas ayudas. Agradecemos a su majestad de rey por estas ayudas. Siempre en esta temporada de frío los habitantes de Genifra reciben estas ayudas alimenticias. La Fundación Mohamed V para la Solidaridad, una mano tendida a todos aquellos que la necesitan. Es la misión de las autoridades y todos los responsables que despliegan sus esfuerzos para hacer llegar estas ayudas hasta estas zonas lejanas. Esta operación solidaria no ha hecho más que empezar.